En la parroquia San José del Tambo existe una asociación de productores agropecuarios de cacao aromático, considerado el mejor del mundo por su aroma y por su producción natural, sin uso de ningún producto químico. Este cacao es exportado a Europa para la elaboración del chocolate más delicioso. Este producto no se consume en nuestro país, porque sus mentalizadores son de origen francés y el productor ecuatoriano lo exporta directamente al exterior a mejores precios que les permite subsistir en un estatus mejor con sus familias. ¡Gracias! La parroquia San José del Tambo fue creada un 28 de diciembre de 1946 bajo ordenanza municipal del Cantón San Miguel, la misma que fue aprobada el 17 de enero de 1947. Pertenece al Cantón Chileanes a partir del 1 de junio de 1967 como única parroquia. Bañada por el río Changuil, aguas que recorren extensas zonas de la parroquia. Cuenta con atractivos lugares turísticos donde los fines de semana es visitada por personas nacionales y extranjeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!